Música Bueno, el día de ahora hemos elegido a nuestra reina, a nuestra reina de San Salvador, Amanda Carvallo, como ustedes pueden observar ha sido un evento espectacular aquí en el Teatro Nacional, pues una belleza, mucha elegancia en la pasarela y pues gracias a Dios todo nos ha salido muy bien. Tenemos nueva reina en San Salvador, agradecemos a nuestra reina anterior, porque ha fungido como una gran personalidad a través de este último año, pues esperamos lo mismo de esta nueva reina, que seguramente va a estar involucrada en muchísimos temas dentro de la alcaldía de San Salvador, sobre todo en la Secretaría de la Mujer, donde ella se desarrolla. Me siento muy emocionada, realmente el compromiso y la responsabilidad es grande, pero la sumo por todos los capitalinos. En primer lugar, pues arrancamos nuestras fiestas agostinas el día primero de agosto, tienen que estar pendientes de las páginas oficiales y las redes sociales de la alcaldía, sobre todo en algo nuevo que quiero mencionar, que es cibarland.com, donde se publicarán todas las actividades y festejos que se van a realizar. Y por supuesto, espero acompañar a todos los capitalinos en las actividades que se me sea posible. Música 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 Música